Este menor que usted, la quiere conocer Con su forma de acuar, me va a enloquecer La tengo en mi soñar, acaricio su piel Le quiero confesar, yo No me importa que usted sea mayor que yo Que hoy la quiero en mi cama, y no malinterprete mi intención Es que no aguanto las ganas, por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama, si no está dispuesta ya dímelo Es que no aguanto las ganas, dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Si quiero que aunque te cambie el amor, yo pruebe en el destino Oye, tú sabes que uno tiene sus razones Eres mayor que yo Si quiero que aunque tengas mil amores, yo pruebe en el destino Oye, tú sabes que uno tiene sus razones Soy, soy un tigre, por la edad no mires el calibre Prevare medidas, come dice, sucede en el calibre Pa' que las aparicias no te engañen 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 Pa' que las aparicias no te engañen